Bueno, nuevamente nos encontramos con ustedes, amigos míos. Ya los teníamos bastante abandonados. Pero miren, tenemos un grupo nuevo para también lo que es la entrevista y para que ustedes también los puedan conocer. En este momento nos encontramos con el grupo... SONDA MAR. Con este grupo es santiaguino. Ya lleva siete meses tocando sus nuevos temas. Así que vamos a conversar un poco con ellos. Se presenta. Yo soy Johnny, director de SONDA MAR. Somos el primer grupo y el único en la historia de la música en Chile en ser nominados dos premios internacionales. Fox Music Award y Triunfo Music Award. En las dos premiaciones ya estamos... Somos finalistas en ambas. Si bien es cierto, Américo fue nominado a un premio internacional, nosotros a dos. Entonces yo creo que eso igual tiene un mérito... que es un plus que nosotros tenemos. Obviamente que no tenemos las lupas que tiene Américo. Américo tiene muchos más recursos que nosotros. Cuéntanos temas nuevos. Sí. Tenemos seis temas ya sonando en la radio. Doña de casa. Me enamoré. Mi cama. Mi cama. Todo mi amor. Yo necesito a alguien. Todos esos temas ya están sonando en las radios, en algunos canales de televisión. Acabamos de escuchar también un tema donde está cantando acá nuestra señorita. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Lilian. Soy la cantante de estos chiquillos del grupo SONDA MAR. Y la mamacita, que es una muy hermosa de esta mujer. No, gracias. Y acá tengo el bebé del grupo, nuestro torrón de amor. Es Javier, ¿cierto? El trompanista del orquesta. Hola a toda la gente. Gracias por este espacio. Y NABO, apoyen de todas formas. Búscanos en todas las redes sociales. Me dijeron que para el premio internacional de Fox Music Award, ¿pueden que se va a votar? Claro. Pueden hacerlo a través de nuestra página, que es www.sondamare.com y abajo hay un link que dice votar aquí. Y automáticamente nos redirecciona a la página de Fox Music Award. Y ahí le dan clic en Mejor Grupo Tropical y SONDA MAR. Y automáticamente ahí están votando por SONDA MAR. Cuéntenos, ¿alguna presentación en el norte, en el sur de nuestro país? Sí, no tengo claro si vamos a abrir o cerrar la pompilla, pero vamos a estar en la pompilla, la de Vicuña. Tenemos entendido que los jaibas parece que abren. O sea, ahí están. 17. Claro, si abren los jaibas nosotros cerramos la pompilla. Claro. Pero si no, es al revés. Si nosotros la abrimos... Para el 12 de julio, en Ovalle, vamos a lanzar nuestro primer videoclip, que ya, bueno, en realidad tenemos cuatro, pero es el número uno, el que hicimos, Doña de Casa, con el cual está, Doña de Casa está participando en Estados Unidos. Vamos a lanzar nuestro video, vamos a estar tocando para toda la ciudad, gratis, en la plaza de armas de Ovalle. Y un saludo también a toda la gente que allá nos conoce como apoyado. Calama, Bolivia, Perú, toda la gente. Nacional e internacional. Exactamente. Bueno, cuéntenos un poco más, ¿cómo se sienten de estar nominados estos dos premios? Yo estoy contenta, muy feliz por Sondamar como grupo, pero estoy un tanto preocupada, sí, y un poco triste también, porque el hecho de ser el único grupo que está representando a Chile, no se nos ha tomado la importancia que esto debiese tener, ni el apoyo que las autoridades nos debieran dar. Es por eso que nace la gira de Sondamar por el norte, una para darnos a conocer, para dar a conocer esta noticia que es muy importante, y también para financiar, tratar de financiar los pasajes de Estados Unidos. Tenemos que crear eventos justamente para juntar el dinero para los boletos. Somos nueve integrantes, son nueve pasajes, ida y vuelta. Más la estadía. Más la estadía. Entonces, necesitamos dinero. ¿Por eso todo esto...? ¿Eso solamente lo cubren ustedes como grupo, o hay alguien más que los puede financiar? En este momento, la organización de los festivales solo se hace cargo del momento que llegamos a esa tierra, pero desde acá hacia allá, nosotros tenemos que cuidar todo. Para que consigan nuestras autoridades, también se pongan la manita en el bolsillo, para que ayudemos a un grupo chileno que nos está representando como país, fuera internacionalmente ya en dos premiaciones. Farcas, León Arte Farca, auspicio a un chileno a esta misma prevención que estamos nosotros. Sí, en Fox. Roberto Lea, un saludo, él es un cantante muy buenísimo, roquero. Pero en otra categoría. Y, claro, él es roquero. Y el señor Farca le donó dos millones de pesos a él para los pasajes. Nosotros estamos felices, porque él igual es un talento, dentro de lo que él hace, de su estilo de música, quizás es más difícil. Si Dios lo premió con eso, ablandó el corazón de una persona que tiene, estamos felices. Felices. Pero las empresas igual, o la gente deberá pensar también que somos otra categoría, somos tropical, es algo más masivo. Y debieran apoyarnos a nosotros, debieran apoyarnos a música tropical. Si hay algún empresario minero, cualquier, o alguna autoridad que quiera apoyarnos. A Codelco también, que tiene... Chupicamata, a los sindicatos que quieran apoyarnos. Estamos representando a Chile, no es menor, es el primer grupo en la historia de la música en Chile. No estamos hablando aquí en cualquier prevención. ¿Dónde comunicarse con el grupo? Se pueden comunicar a sondamar.gmail.com, a www.sondamar.com, o al teléfono 8673-0244, ese es el celular. Bueno, a los sindicatos, si quieren tenernos en su evento. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Nosotros queremos trabajar para ir a representar a Chile. Así que vamos, chiquillos, a ponerse la manita en el bolsillo y también la manita en el corazón de nuestro país. Así que, bueno, chiquillos, les agradezco por esta entrevista. Gracias a ustedes. Nuestros auditores ahí, los que nos están viendo a través de nuestra página en YouTube, se los agradecen. Y, chiquillos, ustedes también hay un voto para los chiquillos de Sondamar, para que nos vaya, obviamente, bien en Chile, ahora con un grupo chileno tropical. Así que, chiquillos, les dejo ahí la cámara para que se puedan despedir de nuestros auditores. Un saludo a todos los auditores que pidan nuestra música en la radio, que en la radio Carnaval, en el Papichurro, en la Carnaval, bueno, y a través de todas las radios Carnaval que están a lo largo de Chile. Dejo a Lilian y a Javier que se despidan de... Yo un besito y gracias por permitirnos llegar a este lugar tan acogedor. Calama tan lindo, aunque me tiene así con el corazón que se me sale, con la altura, pero igual yo llegué aquí, aquí estoy. Un saludo para toda esta gente hermosa, para todo el norte de Chile. Eso, me sumo a las palabras de Chiquillos. Gracias a todo el mundo por habernos dado esta llegada tan cariñosa, tan humildemente, y recalcar lo que dijo el Jonal, de que ayúdennos. O sea, estamos representando a Chile, porque para otro ámbito, siempre se ponen la mano en el bolsillo y en este aspecto nos están haciendo a un lado. Pónganse la mano en el corazón y ayúdenos. Una última cosa, un saludo a nuestros fans, a nuestros seguidores, a Kelly, Carolina, bueno, según tantas personas que se nos olvidan. A nuestro manager en México. Sí, a David Cruz, a Ricky en Bolivia, a... ¿qué más en Chile? Bueno, a toda la autoridad que hemos visitado. A todos los estadounidenses que hemos estado visitando. Sí, a todos. Por último, para despedirnos, permiso, vamos a mostrar esto. Diren qué bonito, ¿eh? Un trabajo realmente maravilloso. Un calendario, ¿no es cierto? Con la foto del grupo, y también está la chiquilla muy hermosa allá. Me encanta tu tifo, ¿no es cierto? También un CD. Miren, qué bonito. Obviamente, cómo no nos vamos a apoyar en esta representación. Chiquillos, por último, para ir, que el camarógrafo no me rete después, les voy a mandar un saludo. Sí, me ayude. A nuestro hermoso camarógrafo, simpático, hermoso, precioso, lindo, cariñoso. Un saludo, nuestro papi chulo, ¿cierto? Muchas gracias por acogernos acá. No esperábamos menos de usted, porque Santiago, nosotros lo conocimos a través del Facebook. Mandamos ahí nuestra... Que también queremos estar en el Festival Carnaval. Y gracias por la oportunidad. Así que un besito y muchas bendiciones, y lo queremos mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.